Oye, fíjate que Juan Marcos Figueroa, que es hermano de Joan Sebastián, pues abre la posibilidad de que parte de las cenizas de Julián Figueroa pues vivan, de alguna manera, en Juliántla. ¿Por qué no pone nada más la fotografía de Juliáncito y ya? Claro, porque tiene que llevarse las cenizas. Porque aparte no es bueno, ¿no? No, no es bueno que se repartan. Por lo que yo veo con Maribel, lo que he platicado con Maribel, la ha tenido muy cerca, una cosa tan íntima, en la chimenea de su casa y para sentirlo cerca, dudo mucho, aunque habría que ver. Hoy lo voy a preguntar a mí, Maribel, si está dispuesta. Si le gustaría eso, claro. Porque además Julián Figueroa es más de Maribel que de la familia. Parte de las cenizas de Julián Figueroa fallecido el pasado 9 de abril podrían descansar en Juliántla, la tierra de su padre Joan Sebastián. Así lo reveló Juan Marcos Figueroa, hermano del llamado rey del jaripeo, quien además confirmó que Maribel Guardia estaría de acuerdo en que así se haga. Habíamos hablado con Maribel de la posibilidad de tener una parte de las cenizas, no las cenizas, una parte de las cenizas, no en el mausoleo, en Juliántla. En Juliántla como tal no... Pero te quedo, vamos a buscar un lugar. Hay lugares donde Julián disfrutaba estar aquí en Juliántla. Tenemos una muy buena relación con Maribel y ella está en la mejor disposición de que se traigan alguna parte de las cenizas de Julián. Sobre la muerte de Julián, Juan Marcos aseguró que ha sido uno de los golpes más duros en su vida, pues la relación que tenían era muy cercana. El vínculo de Julián con mi familia era un vínculo muy especial. Tuve la fortuna de que Julián tuvo en mi casa una segunda casa. No es que me sienta con más cariño, con más amor por Julián, pero el vínculo del enano, como le decíamos, con mis hijos, con mi esposa, fue un vínculo totalmente diferente. Había veces que se quedaba un mes, dos meses en mi casa. Junto con sus hermanos Federico, Yolanda y Rosa, Juan Marcos fue uno de los hermanos de Joan que estuvieron presentes en la misa, que se realizó en Juliántla por el octavo aniversario luctuoso de Joan Sebastián. Él siempre fue un soñador, acostumbrado a no poner un algo, o sea, siempre decía para atrás ni para agarrar bueno. Después de la misa, los familiares acudieron al mausoleo, donde se encuentran los restos de Joan Sebastián y al ritmo de banda lo recordaron a ocho años de su partida. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.